Lo decía nomás, estoy jugando Ahí, ahí lo vuelvo Por lo que a ver, ¿te cambiaste o por qué te aburreo simplemente? No, no, solamente que se volvió muy monótono la cosa, todo estaba igual O sea, no había motivaciones para seguir jugando Ya no, ya Antes sí, normal, porque estaba con la escuadra y todo, pero no, a ver Claro, y si no jugás con amigos te aburrís Marca un punto de descenso para ti Ah, no, 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 solo el que... Y él no era lo mismo, pero... Un tiempo... Si estaba bien, ¿no? Estaba tranquilo, pero luego ahí... Todo igual Ya no era lo mismo ¿Tú me entiendes? Sí, 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 entiendo Bueno, todavía con este juego no me pasó Con League of Legends me pasó 7 años Más o menos, hasta que dije, bueno, no jugó Miley A la mierda, 7 años Sí, en 2013 empecé a jugar League of Legends Ahí lo dejé en el 2020 A veces cada tanto entro, pero... Es sí o sí con amigos Si no, loco O sea, yo no soy mucho de jugar así juegos Como League of Legends, Dota, pero... Soy más de shooters Bueno, League of Legends... Te vas a jugar mucho ahí, ¿no? Eh, sí, van desde los 25 O sea, si es rápido, 25 minutos Pero... Si no, te podés llegar a comer una hora 40 minutos... UAB enemigo arriba Una hora de partida, imagínate Estar ahí pegado, dándole Lo peor es que si perdés esa partida Más que a tu hora Estar una hora para perder ¿Te ha tocado? Estar ahí dándole... Las partidas sin perder Si, no, he estado... Ponerle más de una hora Y terminé perdiendo la partida Pero con un error estúpido Entregale el momento, se dirige hacia allá ¿El equipo? Si, no, aparte... El juego saca lo peor de... De uno Quedaste entre los mejores 25 Muy bien hecho Si... UAB enemigo arriba O sea, uno intenta no insultar a la gente Ni a volverse tóxico Pero es imposible Al nivel de ellos No, no, en serio, te juro Es imposible Si, es verdad que todos van gritando Todos se gritan Si, no Menos mal que... El chat público O sea, que no hay un chat de voz público Si no, no Sería una delitud Capaz que estás jugando un clasificatorio Y hay gente que se te va de la partida Si no, no lo puede estar pasando ahí La ruina Claro, porque... O sea, ya quedar 4 vs 5 Es prácticamente perder la partida Salvo que sean extremadamente malos Entrega de armamento, se dirige hacia allá ¿Qué se puede hacer, güey? Afectar, no No No, o sea... Tener jugar ultra defensivo Según quien se haya ido Es... Cómo tenés que seguir jugando Es bastante complejo Me parece un juego fácil Pero no, no es nada El tiempo corre La verdad que nunca... O sea, lo pruebo una vez Una vez estaba jugando Por mí mismo, no... No porque me dijeron que lo fue... O sea... Quería ver qué tal el juego Tal la... Jugabilidad Pero... No, no me gustó para nada Mira, por tu salud mental Menos mal que no te gustó Fácil Cerro sin municiones. Voy a comprar caja de balas. Ojo que del techo de la prisión están tirando. Me quedo sin platas. Uuuuuh, qué vale. Voy a hacer tiempo, así puedes volver. Ah, bro, tirate esa otra caja, ¿no? UAB, enemigo arriba. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Ni se la esperaba a ver. Caja de municiones porque estamos pelados, vení. No, ya compré, está la compré, está acá adentro. Veníme, veníme, veníme. Sí, sí, está acá. Veníme. Avanzando. Marqué equipamiento. Le quité placas al de... Aca en la marca. Helicóptero ahí. El equipo enemigo está rastreando tu ubicación. Si lo vienes, márcamelo. Así le digo, ahí. Estaba justo... Lo bajé, lo bajé. Excelente. Lanzando absurdidora. Resultado óptimo. No maté. Está hacia adentro. Están disparando por aquí. Está bien. El equipo eliminado. Perfecto. Uy, guarda que nos viene. Está en el techo. Está abatido. Muerto. Queda uno. Está en el techo. Está en el techo. Sí. Entró, 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 entró. Lo acabo de ver entrando. El gato está avanzando. Estás entre los mejores diez. Avanzando. Excelente trabajo. Está bueno. Esa fue de maldad. Era innecesario. Era innecesario. Pero... Lo disfrutaste. Sí. Para qué mentir. Aprovechando eso. Así te compras el kit. No. Todavía seguimos en casa. ¿Cómo? Que todavía me sigue en casa. Ah, mirá. Había vuelto el compañero. No había entrado. Hay una máscara de gato. Me está enfriando por aquí. Buen trabajo. Está acá dentro. El enemigo se prendió la pista. Estás a salvo. No. Oh, cosa. Qué buen tiro. Equipo eliminado. Muy lindo. Como los mandaste a verme ir. Y eso de que recién estoy agarrando la maña con el... No, pero está muy bien. Ah, los snipers, sí. Tienen su... Sus complicaciones. Cosa, ¿no? Tienen su maña. Sí. Ah, tendría que comprarme el kit. Comprate el kit de autoreanimación, que no lo tenés. Espera. No, no, no. No, no. Liquidación finalizada. Los precios volvieron a la normalidad. Ahí, compré un UAB. UAB, enemigo arriba. Eh, prisión? Sí, vamos, vamos. Sí, vamos, vamos. Ristros identificada. Marcando su ubicación. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Están perdiendo terreno. Ahí ponerte a cubierto por si... Me pasa algo mientras levanto las cajas. Siguiente objetivo localizado. Cosa que por no vista lo creo, pero... Objetivo anticipativo. Todas las cajas de suministros encontradas. Sí, mas... Voy a estar enfrente. Ya les gasto en력. Voy a ir todavía. Si, choncete, voy víctame. Hacen un respetito aquí para poner en luz para elέque. Sí, cuarto caso de machucas. Colocando en mina antitanque ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Pero a ti, pero no! ¡Caja de suministro lista para recolectarse! ¿Qué reanimo? ¡Movimiento! Ahí los... O bajaron tal vez No es probable Voy por la caja, voy por seguir cubriendo solo Lo batí de nuevo ¡Mote! Siguiente objetivo localizado Objetivo principal cumplido Todas las cajas de suministro se encuentran ¡El gas está avanzando! Voy a subir por el otro lado Tengo ataque aéreo Donde veas algo, marcame que les tiro Tíralo, tíralo al faro Indicará a algún punto de reunión Sí, sí, sí Resultado óptimo contra ese objetivo Abajo está ahí alguien, eh ¿Abajo? Sí, sí, justo abajo nuestro Movimiento Están subiendo Bien Están subiendo Solo quedan cuatro enemigos Solo quedan cuatro enemigos Solo quedan cuatro enemigos Solo quedan cuatro enemigos Que quedan cuatro enemigos Que quedan cuatro enemigos Que quedan cuatro enemigos Dos enemigos Los tenemos acá abajo De... En movimiento Máscara tenés, ¿no? Máscara tenés, ¿no? Sí, sí, sí Por ahí pueden subir Están aproximándose Marcando nueva zona segura Movimiento Están perdiendo cero Debemos ir a la zona segura Hay que tener cuidado esa puerta En camino Atene acá, pero va bien ¡Cúbrete! Yo ya estoy lejos de la zona de encima Así que... ¿Qué hacemos? Última oportunidad, soldado ¡Mata o muere! Habrá que esperar Es muy probable que la ganemos con resistencia Porque tenemos las máscaras Y la esquina de auto-reanimación Si uno se muere El otro lo puede levantar Encima quedamos dos contra dos De abajo no sabrán qué hacer No, la desesperación Que debe tener esa gente Bueno, tratamos de no gastar las máscaras Ya me pasó una por... Va, en tres oportunidades De que se cierre así Ganar por resistencia No, no, no No, no No, no, no No, no, no Noacy really La salida compesada Viste, ganamos por resistencia Jajajajajjaja Muy buena Jajajaja Qué manera es el ganar tan poco común Jajaja F scalar El GENO Manch No les debe haber usado nada Si No más Dale vamos por otra Chocaron Dale